¿Estás bien? Para el motor, para el motor Para el motor, para el motor Una gran victoria la de hoy para el equipo Mercedes David, ¿qué factor crees que ha marcado la diferencia? La clave ha sido la estrategia Era evidente que habían trabajado mucho en boxes para optimizar cada stint Y sacar el máximo rendimiento a los neumáticos Sin duda, pone de relieve que este es un deporte de equipo El piloto también tiene parte del mérito, claro No sirve de nada una máquina bien engrasada sin un cerebro con talento manejando el volante En este mismo instante vemos salir a los pilotos para recoger sus trofeos Más premios que añadir a las vitrinas de Brackley tras otro excelente gran premio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!